Miren amigos, en este video les voy a enseñar como arreglamos el compresor del aire acondicionado miren ahí trabaja, ahora si le cambiamos la bobina les voy a explicar como le hicimos para darnos cuenta que es la bobina y que es lo que hicimos para poder arreglarla, es la bobina del clutch entonces ya se la cambiamos y ya les voy a explicar como es como le hicimos como nos dimos cuenta se los voy a aplicar a explicar rápidamente miren ahí así no más que está difícil estar con grabando y haciendo esto entonces ya con esta mano de tuve y con la otra le afloje la tuerca y pues ya la tenemos floja, ahora si lo vamos a poder quitar y ahí está ya, miren ven miren ya que vimos donde está el problema que es el clutch lo que vamos a hacer pues ya vamos a quitar la banda vamos a quitar la polea para sacar el clutch para eso con la llave 15 le vamos a dar aquí al ajustador miren si ven que afloja la banda y así la vamos a poder sacar para poder sacar la polea miren aquí ya sacamos este es con esta llave que les mostré en uno de los videos como la hice entonces vamos a proseguir a sacar la banda para sacar lo que viene haciendo el segurito este ahí está ya miren así lo hicimos para saber si trabajaba o no lo que es la bobina miren lo tenemos conectada vean esto lo calamos allá instalado y miren no se pega nada miren aquí se ve luego como se pega con la bobina nueva entonces esto es lo que estaba fallando miren ven y con esta pues no entonces esto es lo que le vamos a cambiar miren amigos ahora si les voy a mostrar aquí ya que trabaja como ya le he cambiado la bobina nueva entonces ahí se va a ver miren ven ya está listo ahora si nos va a caer funcionando muy bien